Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le saluda. En nuestra entrevista del día de hoy hablaremos sobre el estado de la salud pública de nuestro país tras la pandemia de este 2020. Además, le contamos algunos consejos para que usted ahorre electricidad en este mes de diciembre. Comenzamos. El ICT y el Ministerio de Cultura lanzaron seis guías de destinos turísticos del país para invitar a los viajeros a descubrir sus rincones. A partir de ahora, los viajeros nacionales y extranjeros deseosos de descubrir la oferta turística de Costa Rica contarán con información detallada para planear sus viajes gracias a las guías turísticas y culturales elaboradas conjuntamente por el ICT, el Ministerio de Cultura, las cámaras empresariales y las municipalidades de seis destinos turísticos. Estas seis guías que se están publicando son el resultado del programa de gestión integral de destinos, que es un programa que se ha desarrollado precisamente para fortalecer las capacidades locales, mejorar la competitividad de los destinos y básicamente sumar fuerzas en el destino para hacer que estos destinos sean cada vez mejores o crezcan mejores productos. Estas guías es el ejemplo de este esfuerzo, de la unión de muchas personas que han trabajado para poner a disposición del público en general, de los turistas, toda esa dimensión del producto turístico que ofrecen nuestras diferentes regiones en el país. Son seis guías elaboradas que cuentan con secciones como 10 cosas que todo turista debe hacer y ver un mapa turístico y cultural de cada zona, patrimonio cultural, actividades turísticas, información de los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías turísticos, certificados ante el ICT y tips para el viajero. El producto de esto es la elaboración de la guía turística cultural, que ha sido una herramienta muy importante, porque a través de esta herramienta vamos a poder conocer nuestra zona, lo que ofrecemos y por lo tanto promocionar el destino con todos estos atractivos tan hermosos que tenemos en esta zona. Así que verdaderamente estamos agradecidos por ese excelente trabajo. Este es un día muy especial en el cual hemos hecho el lanzamiento de seis distintas guías turísticas y culturales, que son producto del trabajo conjunto de muchas personas, no solo del Instituto Costarricense de Turismo y del Ministerio de Cultura y Juventud, sino también de las fuerzas vivas de los actores y las actrices locales de los destinos turísticos de los cuales hemos producido estas guías. Son herramientas para mejorar la experiencia de visita, tanto del turista nacional como del turista internacional. Celebro el lanzamiento de estas guías, realmente es un producto que da esperanza, que da reinvención en tiempos de pandemia, preparándonos para hacer un mejor destino turístico a partir de este momento. Las guías podrán ser descargadas en los sitios web del ICT. Estos innovadores materiales pueden ser utilizados en las tabletas y teléfonos celulares inteligentes. Una evaluación de la SUTEL reveló que Colby y Movistar fueron las dos operadoras móviles que cumplieron con la velocidad de Internet celular contratada por el usuario. Colby del Instituto Costarricense de Electricidad, así como Movistar, fueron los dos operadores de telefonía móvil que cumplieron con la velocidad de Internet celular contratada por el usuario en el 2019. Caso contrario sucedió con la empresa Claro. Así se desprende de una evaluación del servicio realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. De un umbral de mínimo de 60%, tanto el operador público Colby como la compañía española Movistar cumplieron al 100%, mientras que Claro lo hizo en un 72,7%. En el caso de la velocidad contratada en la red 3G, el operador que menos cumplió fue Colby, con un 69,6%. Por su parte, Claro y Movistar cumplieron con un 71,8% y 77,4%, respectivamente. El estudio de la SUTEL evaluó cuatro indicadores más, entre ellos el área de cobertura de servicio móvil. Al evaluar la precisión de la cobertura de la red 4G, Movistar cumple con un 99%, Colby con un 89,5% y Claro con un 64%. El umbral permitido es de 90%. La tercer variable que se midió fueron las llamadas no exitosas. ¿Qué significa esto? Las llamadas que el usuario intenta hacer y no logra conectarse con la otra persona. Esto también se midió en los tres operadores y se identificó que, por ejemplo, en la red 3G hay un 3.5% de posibilidades que son permitidas. O sea, los operadores no deberían de sobrepasar ese 3.5%. De cada 100 llamadas realizadas en la empresa, Claro no se estableció comunicación, en un 1,2%. En Movistar este resultado fue de un 0.5% y en Colby del 4.6%. En la variable llamadas interrumpidas, es decir, que se logran realizar, pero después de un tiempo se interrumpen, los tres operadores de telefonía celular incumplen con el 2% del umbral permitido para el periodo 2019. De cada 100 llamadas realizadas en la red 3G, en la red Movistar se cayeron las llamadas en el 7.3% de los casos, en la red de Claro el 4.4% y en la red de Colby el 2.1%. Para esta evaluación, la superintendencia de telecomunicaciones UTEL recorrió 488 distritos, evaluando la calidad del servicio de telefonía e internet móvil de todo el país. Además, realizaron las mediciones del 20 de junio al 31 de diciembre del 2019 para un total de 42 millones de muestras, evaluando los seis indicadores. Durante el mes de diciembre, la factura de la electricidad sube hasta un 30%. A continuación, le damos consejos para que ahorre en este rubro. Una familia promedio conformada por cuatro miembros en nuestro país paga de electricidad entre 15.000 y 18.000 colones al mes. Sin embargo, el mes de diciembre de esta factura puede dispararse hasta un 30%, lo que significa un aumento de hasta 5.000 colones. Esto debido a varios factores, como que la gente está más en casa y se colocan luces de Navidad en muchos hogares. Ante esta realidad, ¿qué se puede hacer para contener el gasto en este tema? Primero, ubicar un sitio que esté con mucha iluminación natural. Esto nos va a evitar, va a propiciar más bien que no se tengan que encender luces las ocho horas de la jornada laboral, porque con la luz natural podríamos trabajar. Otra medida que podemos tomar básicamente es evitar en la medida de lo posible estar haciendo dos trabajos al mismo tiempo. Cuando digo dos trabajos, es evidentemente el trabajo en nuestra computadora propia de nuestro trabajo, pero además de pronto estar en nuestra casa cocinando o haciendo alguna otra actividad doméstica. ¿Por qué? Porque normalmente nos enfocamos en nuestro trabajo, porque es nuestra responsabilidad, y dejamos cocinar, para el ejemplo de procesos de cocción, dejamos cocinando los alimentos más tiempo de lo debido. O tenemos que entrar en reprocesos, como calentar dos veces el agua para el café, porque simplemente nos descuidamos y nos volvemos a meter en nuestro trabajo descuidando las actividades en la cocina. Además, los expertos recomiendan hacer revisiones periódicas del estado de los electrodomésticos más grandes, como la refri, la cocina y la lavadora, para evitar gastos innecesarios. También se debe revisar la instalación eléctrica del hogar para evitar accidentes como cortocircuitos y hasta incendios. Así que ya sabe, este fin de año no permita que su factura eléctrica se dispare por pequeños descuidos suyos. Vamos a una pausa, ya casi volvemos. Seguimos en Costa Rica Noticias Regional. Esta tarde hablamos con el especialista en salud pública Luis Bernardo Villalobos sobre el estado de nuestro sistema de salud tras la pandemia que llegó al país hace nueve meses. Don Luis, háganos una radiografía del estado actual de nuestro sistema de salud. Hay un trinomio, para llamarlo de alguna manera, entre salud, economía y política que ha quedado clarísimo en esta pandemia. En ese sentido, nosotros vemos que si, por ejemplo, se empiezan a cerrar los comercios y la actividad comercial en general o la actividad agrícola, llegará un momento en que nuestro país tiene limitaciones, por ejemplo, en las cuotas de las personas aseguradas y eso le hace, digamos, mella en las finanzas de la seguridad social. Por ejemplo, esa interacción que hay entre esos factores ha hecho que esta pandemia sea una pandemia difícil de atender, donde se han probado muchos tratamientos, muchos medicamentos, pero hay mucha incertidumbre en la parte biológica, para llamarlo de alguna manera, o biomédica, que ha hecho que la pandemia tenga altos costos. En promedio, la atención en una sala de cuidados intensivos prácticamente supera las seis veces el costo de estar en un salón en general, cuando mínimo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso ha encarecido mucho los servicios, los traslados en ambulancia, las pruebas de PCR, por ejemplo. ¿Cuál es el sector salud más afectado con la pandemia y por qué? Yo diría, en términos generales, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, que es como el pararrayos inicial, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad?, que forma parte del sector salud y que con los problemas de cambio climático, variabilidad climática, por más que planifique, muchas veces no da abasto con la demanda por servicios de agua potable y saneamiento. Entonces, esos son como los sectores que están más afectados. Pero también podríamos decir que las municipalidades que nos recogen todos los residuos sólidos también se podrían ver afectadas, porque si no hay pago de impuestos, las municipalidades se van a ver desfinanciadas, ¿verdad? Entonces, a mi manera de ver, la atención cara, la atención médica cara que implica esta enfermedad, más todos los factores acompañantes de la enfermedad, hacen que la institución más golpeada vaya a ser la Caja. Desde el punto de vista de salud pública, la llegada de la vacuna mejoraría la situación actual. Usted me pone a hacer un ejercicio casi de bola de cristal, ¿verdad?, porque eso depende de muchos factores políticos. De pronto, un país grande o con mucho financiamiento puede decirle a las empresas productoras de vacunas, le compramos toda la producción que ustedes tienen hasta el momento. Y entonces, eso retrasaría la campaña de inmunización en el país. Sin embargo, vea, todo tiene una ventaja y una desventaja. Nosotros somos un país pequeño y ese es un factor de protección. Y lo hemos visto en los últimos días. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en julio el desempleo ya estaba alcanzando casi el 27%. Con solo una pequeña apertura que se ha dado al sector económico, el desempleo bajó, creo que estaba como en 22% en estos días. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que quizá nuestro país, por ser pequeño, y por la organización y funcionamiento que tiene del sistema de salud, va a ser una, teniendo disponibilidad de la vacuna, que esperemos sea en el primer semestre del año 2021, o sea, del próximo año, que podamos tener coberturas específicas muy altas para los grupos de riesgo. ¿Cuánto tiempo tardará Costa Rica en recuperarse? En una recuperación total, creo que nuestro país, por el hecho de ser un país pequeño, podría recuperarse más rápidamente. Yo esperaría que si empezamos la vacunación, la campaña de vacunación en el primer semestre del 2021, posiblemente a diciembre del próximo año, nosotros estaríamos con una economía ya en proceso, no de recuperación total, pero sí de despegue para la recuperación. ¿Ve usted alguna cercanía a retomar la vida antes de la pandemia o debemos vivir con esta nueva realidad por siempre? Vea, con la pandemia hemos aprendido un montón de cosas. Primero, que las aulas de las universidades o de las escuelas, el concepto de aula tradicional de cuatro paredes, ya prácticamente va a tener que ser replanteado. Y entonces, los temas bimodales van a tener que ser cambiados. El teletrabajo va a tener que ser cambiado. Los controles en los aeropuertos, en vez de droga, ahora lo que hay que buscar es virus, por ejemplo. Entonces, eso va a tener que ser cambiado. Es decir, el virus ha venido a cambiar la vida en el planeta y efectivamente creo que eso es uno de los beneficios. Después de la peste negra, ¿cómo se llama? De la epidemia de peste negra, vino el renacimiento. Bueno, después de la pandemia del siglo pasado, de principios del siglo pasado, hubo una recuperación económica muy importante. Yo esperaría que sucediera lo mismo y que pusiéramos sobre todo más atención al medio ambiente, porque si la cosa sigue así de depredación del medio natural, nosotros vamos a tener pandemias cada vez más seguidas. Agradecemos el tiempo, don Luis Bernardo Villalobos, especialista en salud pública. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Continuamos con más información. Más de 400 denuncias por fiestas y aglomeraciones ha recibido la Fuerza Pública en Pérez Celedón. La periodista Carmen Picado, TV Sur, Canal 14, nos informa. De abril a noviembre, la Fuerza Pública contabiliza 415 denuncias atendidas por escándalos musicales y aglomeraciones en el cantón de Pérez Celedón. Estos son los datos por mes. Marzo, 25 casos. Abril, 27 casos. Mayo, 69. Junio, 52. Julio, 61. Agosto, 63. Septiembre, 60. Octubre, 40. Y noviembre, 43. No tenemos que contabilizar lo que llamamos de diciembre. Casi aproximadamente 500 casos que atendió Fuerza Pública. Eso, entre otras actividades que tiene que trabajar Fuerza Pública, hablemos de violencia doméstica y otras situaciones que se presentan más. Esto también genera gran cantidad de recursos en la atención a los llamados de los ciudadanos, ya que sea aglomeración de personas o escándalos musicales. Esto más que todo va enfocado a las aglomeraciones de personas en diferentes lugares del cantón. Y seguiremos trabajando con, igual como lo hemos ido haciendo con Comisión de Salud, Municipalidad y en el caso de tránsito, también que vamos a venir trabajando fuertemente en los operativos y seguiremos fuertemente en eso. En el Ministerio de Seguridad Pública afirman que el incumplimiento de la población es mucha. Se llega al lugar y efectivamente podemos percibir y observar de que encontramos agrupaciones de personas, muchos de ellos inclusive no usando el cobertor o criobocas. Son medidas que en realidad nos pueden llevar a un buen camino. Sin embargo, hay mucha parte de la población civil que no está haciendo caso. Hemos atendido cantidades de incidentes a nivel de cantón, como le dije antes, y hemos venido trabajando muy de la mano con otras instituciones, en este caso con el Ministerio de Salud, con la municipalidad, donde se ha venido trabajando fuertemente. Y seguiremos trabajando en esta línea de acciones. Debemos cuidarnos y si yo me cuido, cuido el entorno y los demás. Ahora nos vamos a Belén para conocer a Juan Pablo, quien empieza desde la mitad de año a planear su portal navideño, ya que todo debe estar en su lugar. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Aguilar, estamos en San Antonio de Belén, este barrio se llama San Isidro, y bueno, para contarles un poco sobre mi portal, empiezo yo a pensar un poco en él más o menos desde julio, porque hay que pensar en el fondo, hay que pensar en las edificaciones, hay que pensar en si hay que comprarle algo más, que aunque eso no se piense, siempre uno compra algo más, ¿verdad? El pasito tiene 47 figuras, el pasito original, que no están puestas todas, porque ahí conforme han pasado los años le he ido comprando más, y algunos amigos le han regalado algunas extras, como por ejemplo los que están trabajando en agricultura, ahí hay un sembradío de trigo y otro de maíz, tenemos la entrada ahí al pueblo, que están los santos pidiendo posada, viene San José con la Virgen montada en el burro, hay gente en el pueblo ahí haciendo labores, recogiendo huevos, cuidando las gallinas, están los soldados romanos cuidando las entradas, tiene también el ángel anunciándole a los pastores, va a la caravana de los reyes junto con un montón de ovejas que tiene, desde pequeño en mi casa se ponía el portal con muchísimas cosas, mami no siempre dejaba que yo le ayudara, pero sí tenía muchas figuras, eran figuras diferentes, no era como este portal que es un portal hebreo, y este pueblito hebreo empezó porque una vez mami y yo fuimos a la abuela, en el Museo Juan Santa María, ahí ponían un portal impresionante, con un poblado hebreo, que era enorme, al frente las figuras del pasito, las normales, y atrás una ciudad enorme, entonces de ahí mami quedó como con la idea de una ciudad de Belén, en este caso. ¡Gracias! Bueno, les mando a todos un sincero saludo de Feliz Navidad, espero que todos estén bien, ha sido un año muy diferente, pero todos hemos podido construir algo nuevo, que esta Navidad nos haga valorar realmente esas cosas importantes en nuestras vidas, y que todos reciban un mejor año, esperemos que este año venga con muy buenas noticias, que todos estamos esperando, y que esté muy bien. A continuación le presentamos al cangrejo cocotero, una especie que puede vivir hasta 60 años. Les presentamos al cangrejo ermitaño, se le conoce como cocotero debido a su gusto y capacidad de abrir cocos, sus pinzas le ayudan a consumir el contenido de estas frutas, lo catalogan como el más grande antrópodo terrestre vivo en el mundo, puede pesar hasta 4 kilos y medir hasta 1 metro, es un espécimen longevo, pues podría llegar a vivir hasta los 60 años, cuando es adulto no puede nadar, y si cayera en el agua posiblemente se ahogaría, tiene grandes capacidades para trepar, por lo que puede alcanzar una cima de un cocotero de 18 metros sin problema, otra de sus cualidades es su desarrollado sentido del olfato, habita en las islas del océano Índico, pero también podría encontrarse en el Pacífico donde existan palmas cocoteras, es una especie amenazada porque es presa de caza en las islas donde habitan humanos, debido a su sabor. De esta forma llegamos al final de la presente edición, agradecemos muchísimo su compañía, los esperamos mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!